Bienvenidos a un nuevo vídeo en Reparaciones Pepe Vera. En esta ocasión venimos con estos botines de mujer, que están prácticamente nuevos. Como podemos ver no están ni manchados. Y el problema es que ha empezado a descomponerse la suela de poliuretano. Esto es lo que hay hoy en día, mucho poliuretano y mucha obsolescencia, como podemos ver. Aquí podemos... bueno, aquí se ve mejor como está completamente degradándose. Y entonces, bueno, vamos a eliminar absolutamente todo. Y vamos a salvar este par con esta suela, que es el modelo cacique. En este caso combina negro con marrón. Y lo encajaremos, lo vulcanizaremos completamente. Y luego ya, por este canal, también lo coseremos. Y se quedarán muchísimo más duraderos, ya que estos gomas, estos cauchos, no se van a degradar, como le ha ocurrido al poliuretano. Y bueno, pues la cliente podrá disfrutar de sus botas durante una larga temporada. Así que nada, vamos a ello. Bien, pues ya tenemos aquí la bota. Le hemos limpiado todo lo que es la suela de poliuretano. Lo hemos hecho con un cepillo de alambre, porque la lija se entrapa, se derrite. Así que lo tenemos que hacer mejor con un cepillito de estos. Y el problema ahora es que el fabricante cuando monta la suela de poliuretano, como es líquido, se sube bastante hacia arriba, manchando lo que es la piel. Y no le importa porque no piensa en que esto algún día haya que repararlo. Así que ahora el reto está en que las paredes que tiene esta suela sean capaces de tapar la máxima cantidad posible de lo que haya manchado. Quizá asome por alguna zona, pero vamos a tratar de que sea lo mínimo y de que todo esto quede tapado lo máximo posible por la nueva suela. Por otra parte, podemos ver como este modelo tiene unos espaciadores, bueno, como todas las suelas, para que sean flexibles y pesen poco. Se les ponen, digamos, estos tabiquitos. Y dado que la suela de la bota es bastante fina, entonces vamos a tener que reforzar, vamos a ponerle a la suela, antes de ponerla en la bota, vamos a ponerle de este tipo de material, que es una especie de cartón duro especial, para que, digamos, en la pisada no se acabe clavando este tipo de tabiquitos. ¡Suscríbete al canal! Una vez que hemos lijado la parte interior de la suela, es importante que retiremos con aire comprimido el polvo, que esté perfectamente limpio y, como toda suela de caucho, es necesario imprimar con halógeno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!